Música tradicional Yo no fui el creador del banco Lo que yo hice fue recuperarlo Hacemos máscaras que representan los usos y costumbres y el pensamiento de nuestra comunidad indígena con madera que es de árboles que ya están caídos Música La madera principalmente lo lleva a uno a tener una conexión directa con el medio natural, con la tierra cómo uno puede aprender de ella y cómo la puede conservar Música La guanga es el centro de nuestro corazón donde producimos nuestras telas lo que nuestros ancestros nos dejaron Música 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 Música